Daniela, los 23 convocados por Zappaoli. Esta es de verdad. Es que no se puede mover. Yo creo que es la original. ¡Jo! Esta sí, otra no. Esta sí, otra no. Yo te asisto. Zappaoli convocó tres arqueros. A saber. Así es. Herrera, Bravo, Toselli. A ver, para este 13 de junio tenemos... Vamos a jugar con... ¿Cuál es tu formación? ¿El arquero que crees tú que tiene que ser el que esté como titular de la selección? Toselli. ¡Herrera! ¡Bravo! Yo creo que, bueno, mucho mejor está... Bueno, ya tiene más experiencia, así que bravo, todo el rato. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Pero el quiero a Bravo ser pretendido por el Barcelona. ¡Bravo, sí! Ok, yo te ayudo. Entonces, Bravo, tú crees que Bravo, sin duda, el titular. Y Herrera, Toselli, lo suplente. Si hubiera que reemplazar a Bravo, ¿te quedas con Toselli o con Herrera? ¡Herrera, Toselli, Toselli! ¡Herrera, Toselli! ¡Herrera! 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 Ok. Si no, Herrera. Ok, pero Bravo es tu equipo titular. Esto sería el arquero. Herrera, Toselli, entonces titular Bravo para la selección chilena. Correcto. En la línea defensiva, Daniela. A ver, por la derecha... Acá tenemos a Medel, Albornoz, Roja, Mena, Jara. Pero aquí tenemos esto, pero yo creo que iría Isla. Lo pondría ahí a Isla. Pero yo creo que él iría bien acá. Porque puede correr. O sea, está jugando. Está muy adelante. Ella sabe. No. Ah, y la por la derecha. Ya sé. Va a jugar con línea de cuatro. Sí, correcto. Yo creo que va a jugar con línea de cuatro. Porque partidos pasados jugábamos con dos, creo. Se fueron dos. Y nos metieron goles. Entonces, tal vez no vamos a dejar que nos metan goles. ¿Ya? Así que luego tenemos a Medel. Gary. Gary Medel. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. En el centro, ¿eh? En el centro. Es lo que algunos reclaman, ¿ah? Con la pérdida de González. Además, González, como que no hay un central clásico. Pero tú dices que ese rol lo podría cumplir bien Medel. Sí, en el centro Medel. Muchas veces sí, ¿ah? Sí. ¿Cómo seguimos en la defensa? Luego seguimos con Jara. Jarita. Jarita, sí. Le vamos a dar la oportunidad a Jarita de que se muestre. ¿Ya? ¿Ya? Y para terminar por la izquierda, mira, tenemos a Rojas. ¿Estás de acuerdo, González? Es que, es que, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo no jugaría con IMEA 4, sí, ¿ah? Pero yo creo que a las mujeres les queremos dar la oportunidad a este nuevo jugador que viene llegando para que muestre sus atributos de la cancha. Albornoz. Albornoz. Acá está. Mico. Mico. El sueco. Correcto, Mico, estaba ahí mismo. ¿Y a dónde lo ponemos? Mico. Ahí. Ahí, Mico, sí. Necesitamos conocer a la mujer. No sé qué opinan las chicas. ¿Han oído de mí? No. De Mico, sí. Yo no. Sí. Nuevo. Mico es nuevo, sí. Ok, pero hay que darle la oportunidad a que se muestre. Ok, Daniela, tenemos alquero, tenemos la línea defensiva. En la línea del medio campo, ¿qué propones tú? Mira, estamos cruzando los dedos porque Vidal esté perfecto para este partido. ¿Quién? Arturo, Vidal. Vidal, ya, el 8. Ahí. Ah, bueno. Vidal. Vamos a cerrar los dedos que esté ahí Vidal acompañándonos. Ya, pero Vidal es como más creador, ¿no? En contención. Sí, sí. Pero en contención en el centro. Día. Día es como destruyendo, ¿eh? Ahí, aquí, aquí. ¿Y quién más? Día y... No, si van a ser cuatro, dos y tenemos acá. ¿Termona y Gutiérrez no? ¿Están acá? No. No. Ellos en esta oportunidad no. No me tienen acá. Yo vendría a Valdivia. Gracias, yo también. Valdivia. Yo vendría a... No, a Valdivia. Pero Valdivia yo lo vendría ahí para que nos distraigan todos los amigos. Valdivia como el creador. Valdivia con 10 clásicos. Pongámoslo más arriba, ahí. Juego, juego, juego. Como el creador, Valdivia es el que manda. Lo que pasa es que yo esto lo haría de la siguiente forma. Yo primero haría la columna vertebral de la selección. Colocaría a Bravo. Colocaría, en este caso, por ejemplo... ¿Puedo meterme? ¿Puedo meterme? Sí. Colocaría a Díaz. Perdón. Colocaría a Medel. Colocaría a Díaz. Y colocaría, por ejemplo, a Vidal. A este. Estoy colocando... Y colocaría arriba a Sánchez. ¿Saben por qué? Ah. Porque lo haría... Partiría de acuerdo a... Si estos están aptos para jugar, por ejemplo, que en el caso de Valdivia no lo sabemos. Armaría el equipo de acuerdo a ellos. ¿Me entendí? Porque eventualmente a estos no los puedes sacar. Alarco Bravo seguro. Medel en defensa y Díaz va un poquito más adelante, pero generando fútbol. ¿Entendido o no? Ok, te sigo. Daniela, gracias. Eso es mi aporte. Daniela, gracias. Te estamos llamando. De nada. De nada. No, o sea, igual está bien, ¿no? Sí. De todas maneras... Nos faltan dos... Uno más del mediocampo y los delanteros. Ya tenemos... Vamos a desordenarnos, ¿ah? La delantera fijo, ¿quién es? Poseyur. ¿Lo vamos a poner así? Sí, de todas maneras. A mí me ha gustado. ¿Por qué? No sé. Poseyur, sí. Simple cuestionado. ¿Quién más? Y bueno, obviamente que Sánchez... Te está descascarando un poco, ¿no? Sí, la pintura. Un poquito. Sánchez y Vargas, Sánchez y Vargas. Sánchez y Vargas, correcto. Sánchez y Vargas. ¿Dónde está? Sánchez y Vargas. Vamos a poner... Ahí estamos. Vargas acá. Se sigue moviendo, ¿qué haces? Sánchez acá. Y estamos. Con el Sánchez, claro, acá. Tú decís con Vargas acá. Voy a seguir un poquito como lo diría un puntero tradicional. Y ahí estamos, los cuatro. Ahí estaríamos. Ocho, nueve, diez. Te falta uno. No, tenéis los zapoyos. No, está todo. Sí, pues cuatro, ocho, diez, once, están todos. Están todos. Porque ni línea de cuatro. 4, 6, 8, no. Cuenta ahí, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hay once. Efectivamente. Ahí está entonces... Está perfecto. El once ideal según Daniela Chávez, que es Angelita, arroba... Sí, yo creo que eso van a ser los novedores. Acuérdense de mí. Anótenlo. Ellos van a ser... Mira. Me gusta la posición de la Daniela. Con el anda. A mí me encanta la posición de la Daniela. Oye, pero espérate, y si tuviera que, por ejemplo, salir Sánchez, fuera de ese motivo, o Vargas, ¿cuál sería tu delantero que estaría como suplente con posibilidad de entrar de titular, de los que están acá abajo? Tenía Pinilla, Orellana y Paredes. Pinilla. Entre Pinilla, Orellana y Paredes. Pinilla. Ya, ya. Pinilla entonces sería alternativa para Sánchez y Vargas. Y en el caso de Valdivia... Y en el caso... Bueno, mira. A ver, de Valdivia... El Chapita. ¿Qué podría jugar? Aránguiz. Millán. No, yo Aránguiz. Mira, si Vidal no estuviera, pondría Aránguiz. Ok. Si Vidal no estuviera, pero va a estar, ¿cierto? Pongamos Valdivia con Aránguiz. Ya, entonces Vidal, si no está Valdivia, sería Aránguiz. Aránguiz. Así es. Perfecto, quedó clarísimo. Mira. Oye, cacha de fútbol. Cacha, cacha. Cacha, cacha. Un aplauso entonces para Daniela. Está bonito apoyándose con Holanda. Vamos a estar ahí... Me gusta porque tenía el escudo bien puesto. Como que lo tenía así... Escúchame, ¿sabes?